Vamos con las noticias de hoy del Real Madrid con lesiones y fichajes. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid en el que os voy a contar un montón de cosas como es la lesión de Toni Kroos que se une ya a las muchas que hay dentro de la plantilla. Además un nombre que suena mucho para salir y otro para llegar. Pero antes de ir con todo ello te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener la mejor información diaria del Real Madrid. Hoy ha sido el día de la presentación de Brian Díaz y de eso ya veis que no voy a hablar nada en este vídeo porque he hecho uno especial con todas sus declaraciones de la presentación. Así que os animo a veros y al margen de la presentación de este chico procedente del Manchester City pues deciros que el equipo se ha entrenado hoy pensando ya en ese partido en Leganés en la Copa del Rey del próximo miércoles. Dentro de un par de días de los octavos de final donde el Madrid pues intentará enderezar el rumbo, olvidarse un poco de la liga e intentar eliminar al Leganés. Es algo que no consiguió la temporada pasada. De cara a ese partido y de cara a las próximas dos o tres semanas ya sabe que Santiago Solari tampoco va a poder contar con Toni Kroos que se ha unido a las bajas de Asensio, de Bale, de Mariano y de Marcos Llorente. El futbolista alemán pues tiene un problema en el aductor y eso va a estar tres semanas de baja. Vamos a ver cómo mueve un poco la plantilla Solari y a quién utiliza para jugar ahí en el interior. Tiene pues bueno la opción de Fede Valverde, la opción de Ceballos o la opción de Isco para jugar en el puesto del futbolista alemán que había sido pues indiscutible para el técnico argentino. Hoy se ha hablado mucho todavía de estar reculeando todavía el tema del VAR de ayer y por qué no entró a mirar esa acción el árbitro del partido después de que se viera claramente que derribaba el portero de la Real Sociedad a Vinicius. Yo os traigo un par de informaciones. Una que está diciendo marca y es que los que están en la cabina y en la federación, en la sede de la federación, ni siquiera avisaron a Munuera Montero al árbitro para que fuera a echar una segunda o vistazo a esa acción de Vinicius con Rulli. Lo cual le parece absolutamente lamentable porque desvirtúa por completo lo del VAR. Coño, si hay una jugada que está ahí, 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 que menos que vaya a mirarla. Y la segunda información viene del As de Joaquín Maroto que es alguien que a nivel federativo pues se mueve bastante bien y que dice que el Real Madrid ya ha extendido una queja bastante enérgica a Rubiales pidiéndole explicaciones de qué coño está pasando, que si una jugada así no se revisa, apaga y vámonos. Y tengo otro par de cositas del partido de ayer que siguen ahí coleando y una tiene que ver con Marcelo y con unas declaraciones de Immanuel Alguacil, el técnico de la Real Sociedad, que yo la verdad es que no había visto en mi vida a un técnico rival señalar así a un futbolista rival de esa manera. La verdad es que luego hemos insistido un pelín más sabiendo que tenía una tarjeta, que quizás su estado físico no es óptimo y bueno, queríamos también no aprovechar esa baza. Creo que en general, bueno, era más bien interpretar los momentos y cuándo y creo que hemos estado bien. Y por dar carpetazo ya a ese infausto partido en el resultado, sobre todo contra la Real Sociedad de 0-2, pues me habéis pedido que me moje un poco sobre el tema de Gareth Bale, que le ha sacado unas imágenes la sexta abandonando el partido en el minuto 78, o sea, pues con el descuento 15 minutos antes de que se acabara y si mal no recuerdo con el equipo todavía 0-1 y pues bueno, hay metido en el partido y se le ve saliendo en coche antes del Santiago Bernabéu. Y la verdad es que me parece bastante mal que Gareth Bale pues se fuera antes del partido teniendo en cuenta la situación que está viviendo el equipo. Y esto pues pensando, he dicho esto, yo lo he vivido alguna vez y me ha recordado a una que hizo Sergio Ramos en 2009, en un partido en el que también estaba pues o sancionado o lesionado y fue a la primera parte y en el descanso se marchó y luego le sacaron en Toros TV, pues en los toros viendo una corrida aquí en la plaza de las ventas. Y aquello pues se dijo que los jugadores del Real Madrid solo tienen que estar al principio del partido cuando no están dentro de la convocatoria y que no tienen que quedarse hasta el final. Porque vamos, es que me imagino que eso se presupone que se tengan que dar hasta el final a ver a sus compañeros y más en un partido ajustado. De todas formas, pues bueno, aquello fue en 2009, estaba Juan de Ramos de Interino, ahora está Solari de Interino, pues son pequeñitos síntomas que te empiezan a dejar la sensación de que el club ahora mismo es un despelote y no hay absolutamente nadie que les diga aquí a los niños qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué está bien hecho y qué no está bien hecho cuando estás haciendo una mierda de temporada. Siempre digo que a los madridistas debemos valorar esta etapa de éxitos, pero somos muy conscientes de que este tiempo de conquistas y triunfos también viene acompañado de dificultades y de momentos deportivos difíciles. Este club, este equipo y estos jugadores van a darlo todo y nosotros vamos a continuar construyendo un Real Madrid preparado para emocionar al madridismo en el presente y en el futuro. Y voy a acabar el vídeo con un par de rumores de fichajes de cara uno a este mercado de invierno y otro ya sí que sería para verano. Lo más inmediato se está hablando en Telemadrid de una posible llegada al club blanco que sería la de Piatek, delantero polaco de 23 años que juega en el Génova y que este año en todas las competiciones ha marcado 19 goles, 13 en la Liga Italiana, el segundo detrás de Cristiano en la tabla de goleadores y 6 en la Copa de Italia. Este delantero, para quien no lo conozcáis, es un perfil de rematador puro, un tío altísimo, más de 1'90", un animal de área, por ejemplo, solo lleva una asistencia, pero bueno, sí que sería ese perfil de hombre de caja, de rematador, de rematar al primer toque y de finalizador. Además, pues está en bastante buena racha. Telemadrid habla de que intentarían que llegara cedido y pues a este jugador, no sé si por el estilo de juego que también, o por la procedencia que también, hay mucha gente que le llama el nuevo Lewandowski. No sé si acabará viniendo, no sé si sería de ayuda, teniendo en cuenta que Mariano el hombre está más lesionado que activo, pues toda la ayuda en este momento seguramente sea poca. Y acabo con el tema de Isco, que hoy le ha llevado Tutosporta, su portada señalándole como objetivo prioritario para la Juventus de cara al verano. Esto es una de las cosas que ya se ha hablado en varios medios desde Italia, Corriere de los Sport, Tutosporta ahora, que dicen que el malagueño sería el objetivo de la Juventus y que se intentarían aprovechar de su mala situación en el Real Madrid para conseguir un pase un poco más barato. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto, porque yo la decisión de Isco la veo 100% vinculada a quien sea el entrenador del Real Madrid. Si Solari sigue al frente, evidentemente Isco cogerá la puerta y si no sigue, pues depende del entrenador que venga, Isco tomará una decisión en un camino u en otro. Bueno chicos, pues hasta aquí este vidiaco de noticias del Real Madrid. Espero que me dejéis alguna opinión de todo lo que hemos dicho, el tema de Gareth Bale, a ver qué os parece a vosotros. No es para matar al chaval, pero es una más dentro del desgobierno que tiene pinta que es todo esto. Déjalo en los comentarios, suscríbete si es que no lo estás. Gracias por estar ahí. Nos vemos el siguiente.